Hola que tal, soy uno aquí con otro video de Yu-Gi-Oh! Duel Links y con el último mantenimiento se vinieron algunas buenas filtraciones como por ejemplo una nueva estructura pero primero empecemos por las demás cosas tenemos una nueva promo de 10 sobres un tapete más una carta siempre son buenas cartas esta vez le toca a la cadena demoníaca que en su tiempo fue muy muy buena fue de Selection Box, fue muy querida pero al momento que ya fue liberada prácticamente se empezó a dejar de usar entonces ahorita es un poco meh pero bueno, para quien quiera otra copia de esta carta ya sabe, podrá conseguirla fácilmente junto con 10 sobres de la última caja recuerden, siempre estos 10 sobres son de la última caja así que si no les gusta la última caja pueden esperarse hasta que salga una caja que sí les interese y bueno, para los que les gusten los tapetes también les pongo aquí más grande el tapete de la cadena literalmente, solamente el arte no le hicieron ni siquiera un poquito más extendido el arte lo dejaron así tal cual pero bueno, nos pasamos ahora a lo que es Trey ya disponible en el portal para siempre esto lo tendremos ya en unos días para quienes les haga falta el personaje pues bueno, ya lo podrán obtener y también las habilidades estarán en misiones permanentes y bueno, antes de pasar a lo que es la estructura tenemos la nueva carta de Dama Pantera que es muy parecida a la carta que ya están dando ahorita en el evento de Mazmorra entonces yo supondré yo que es para el siguiente evento secundario que es Misiones de Circuitos Dama Pantera que al igual que la otra le van a cambiar su efecto para que se active justamente al final de la Battle Phase si es que un monstruo fue destruido este turn la verdad es que hacen un poco más decente estos efectos al ser automáticos pero sí, nos vamos a lo importante nueva estructura EX Stellar Knight Advent muchos estaban esperando que este deck ya se hiciera competitivo desde que salió en la primera caja de Sextal pero siempre les hizo falta algo y ahorita por lo menos les puede spoilear que sí van a tener algo decente pero bueno, les enseño las cartas precisamente vienen cartas que se habían cambiado de rareza y que esperábamos que salieran en la caja pero no, decidieron ponerlas en estructuras son las cartas péndulos de los Cefras Stellar Caballeros y lo bueno es que ya vienen las dos cartas muy bien por ahí pero bueno, ahorita vemos todas las nuevas cartas lo que nos importa ahorita ver en esta imagen es las reimpresiones tenemos una de las más importantes que es de Nenep la UR, la primera UR este es el buscador así que está perfecto que la hayan puesto y también tenemos hasta abajo la UR Exit este viene en una diferente caja que las demás Stellar Knights así que está también muy bien que la están reimprimiendo y generalmente nada más usas una copia así que perfecto ahora si se fijan no tenemos el SR que también es muy importante pero bueno, por lo menos es un SR es más fácil de conseguir que los URs entonces, yo supondré que la gente nada más va a ir por... bueno, dependerá también de los péndulos, ¿verdad? pero supondré que por el momento la gente nada más va a comprar una sola copia lo malo es que nada más van a tener una copia del Exit y tal vez vayan a querer dos copias pero bueno, ahí dependerá de que también se use y ahora sí nos pasamos a ver las cartas nuevas primero que nada Stellar Caballero Triverno la insignia de la caja necesitas tres monstruos de nivel 4 Stellar Caballeros bueno, Stellar Caballeros, perdón ligeramente costoso pero ya sabemos que con el otro UR también se puede sacar con dos nada más vale, su efecto es que durante el turno en el que invocas por Exit esta carta no puedes invocar monstruos de modo especial excepto monstruos de la Caballeros no hay problema por eso si esta carta es invocada por Exit eso quiere decir este efecto se va a activar cuando cae devuelve a la mano todas las demás cartas en el campo este wey se va a quedar solito en el campo eso es lo que lo hace muy muy bueno entonces tu oponente está forzado a sí o sí activarle algo en el momento que cae ¿por qué? porque si no luego no va a tener nada con que defenderse al menos que tenga algún curibito por ahí y bueno, también dice una vez por turno puedes desacoplar de esta carta un material Exit manda al cementerio una carta al azar de la mano al adversario como le está regresando todas las cartas a la mano precisamente aquí le vas a quitar un recurso muy bien y también si esta carta con material Exit es mandado al cementerio puedes seleccionar un monstruo de la caballera en tu cementerio invócalo de modo especial ¿ok? es muy parecido al otro wey al del toros entonces si tu oponente tuvo que activar no sé su romperraigeki o algo así para hacerte de él antes de que se regresara la mano pues bueno de todas maneras este wey va a activar su segundo efecto y vas a poder dejar weyes en campo y ya estará libre el campo así que es muy muy buena carta esta es la carta a la que le está apostando Konami luego nos vamos a la otra ur telar caballero cefraxión titón ni idea pero bueno como es un cefra solamente puedes invocar por péndulo monstruos telar caballero y cefras este efecto no puede ser negado y como efecto de monstruo dice si esta carta es invocada de modo normal por volteo o por péndulo puedes seleccionar otra carta telar caballero o cefra en tu zona de monstruos o zona péndulo y una carta colocada de control de tu adversario destruyelas pero puedes usar este efecto una vez por turno no va a estar tan mal yo creo que esto sería la jugada antes de invocar a tu wey poderoso para que no te puedan precisamente activar rey romper rey y cosas así pero la verdad no creo que sea tan necesario digo al final lo vas a forzar a activar esas cosas y si es un efecto de destrucción pues simplemente el wey va a activar otra vez entonces igual y se usa como relleno igual recuerden que la última caja trajo buscadores de cefra entonces podría ser que por ahí se use activas el campo buscas a este wey convocas a este wey destruyes el propio campo y le destruyes una carta colocada o también si no hay preocupaciones simplemente quieres limpiar el campo puedes hacer exit con esta carta y como tienes el campo el campo te va a permitir robar una carta más pero bueno además de eso también viene el otro satelar caballero cefratumban el cual es la escala baja igual tiene el mismo efecto que nada más pueden convocar por péndulo telar caballeros y cefras y tiene un efecto muy parecido como monstruo que si se invoca de modo normal especial digo por péndulo o volteo seleccionas otra carta telar caballero o cefra en tu zona de monstruos o péndulo y una carta boca arriba esta nos colocas boca arriba que contra el adversario destruyelas ambas están bien obviamente este wey se usaría más si estamos en un meta donde monstruos nos impiden juego ejemplo monstruos de efecto que te nieguen entonces primero los limpias y luego ahora sí convocas a tu exe los pusieron como ursr supongo que para en caso de que se usen los tres luego puedas usar tus tickets de ensueño en ellos en caso de que seas free to play nada más y la última carta sr también carta de equipo estelar caballero alfa solo puedes equipar esta carta a un monstruo telar caballero que controles este gana 500 ataques de defensa y además no es afectado por los efectos de cartas de tu adversario si controlas un monstruo boca arriba que no sea un monstruo telar caballero destruirá esta carta lo de los 500 pues no es nada es más para que no sea afectado por absolutamente nada más del adversario es que no la veo tan guau pero igual si es buscable podría ser jugable pero sí a lo mucho una copa entonces esta está más de relleno que cualquier otra cosa y listo esas son las filtraciones que tenemos por el momento díganme ustedes qué opinan en los comentarios creen que ahora si los telar caballeros ya tengan el poder suficiente para colocarse en el meta recuerden el meta ahorita es muy débil así que yo creo que con una sola carta esta carta tal vez si se puedan colocar ahí digo ya tienen una limpieza de campo pero bueno los estaré leyendo por mi parte eso será todo muchísimas gracias por haber visto este video recuerden dejarle like si les gustó también no olviden suscribirse al canal si no lo han hecho para no perderse de más videos de Yu-Gi-Oh! Duel Links más filtraciones más noticias del juego y nos vemos en la próxima bye bye ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!